Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas y en esta ocasión un video interesante Por supuesto para toda la raza, la people y la humanidad hablamos del mazo del campeón de battle Obviamente tenemos un nuevo campeón que se llama Arturo Javier Y que el día de ayer 2 de mayo en el Gamecon fue el primer lugar y el actual campeón Señoras y señores Ripperino para el ex campeón Paco Lala Porque esta vez no pudo mantener el campeonato Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver en estos momentos el mazo que utilizó en toda la final en este BO5 Y bueno el mazo que tiene nuestro amigo Arturo Javier, el actual campeón de battle de la Gamecon Es nada más y nada menos que el lanzarrocas También estamos viendo por supuesto la win condition que en este caso es el globo Acompañado de un dragón eléctrico, el mismo hielo, el leñador, el dragón infernal, el barbarril y el tornado Así que que les parece si vemos un poquito de como se utiliza este mazo y después yo lo voy a poner a prueba Y aquí estamos en la partida señores, esta partida que fue bastante interesante Tenían un mirror match prácticamente a excepción de que Melgo El segundo lugar de este torneo de Gamecon estaba utilizando lo que es nada más y nada menos que un espejo Porque estos son pro players y se esperan casi hasta que a ver quien se avienta la primer tropita ahí en la rampa Y justo señores cuando está en el minuto 1.51 Tardaron un minuto 10 segundos, un minuto 9 segundos aproximadamente en lanzar su primera tropa Y bueno pues vemos que Arturo Javier empieza con este dragón infernal Dragón infernal que llega por supuesto y está atacando a este lanzarrocas Mismo que es defendido con otro dragón infernal Es una excelente counter en contra del dragón infernal Ahí vemos el primero de los globos de parte de nada más y nada menos que Melgo Un excelente tornado que lo lleva al centro de esto señores Que lo lleva al centro de esto ¿Por qué? Porque activó la torre Y bueno Arturo Javier esto quieran o no va a marcar la diferencia Aunque absorbió mucho daño en la parte central Así es absorbió en la torre del rey Este mismo le sirve para estar atacando a todas las tropas que vienen Así que estamos viendo en estos momentos un dragón eléctrico, un dragón infernal Y del otro lado dos dragones eléctricos prácticamente Ahí utilizó lo que es el espejo Y bueno pues aquí lo tenemos en este primer empuje que tiene Arturo Javier Buena congelación de parte de ambos jugadores Y bueno Arturo Javier que acaba de llegar con ese globo Llegó en una ocasión y aparte deja este Casi llegaba a la segunda Casi llegaba pero le dejó la bomba del mismo globo dejándole la torre en 1411 Un daño bastante interesante porque aquí Como tenemos un mirror match cualquier cosa importa Prácticamente un mirror match Lo único que cambia es una de las cartas Y bueno pues ahí estamos viendo leñador contra leñador Nuevamente una congelación Ahí obviamente también otra congelación para parar a este globo Y la verdad es que se vio bastante fuerte esta batalla Pensa por parte de Arturo Javier con este dragón eléctrico Y bueno pues ahí estamos viendo a este dragón infernal Dragón infernal que viene desde la parte de atrás Pero ya muy complicado, muy complicado 752 la torre Este mismo globo que está entrando como arena por su casa Como gotera señores así Como humedad Se está infiltrando Acaban de utilizar nuevamente un torneo Y la veía muy complicada Yo sin duda alguna cuando estaba caseando esta partida Yo decía difícilmente Melgo pueda hacer algo Dos dragones eléctricos Un dragón infernal Y ya dicen buena partida Pues claramente señores A solamente 384 Y es el leñador que se escapa Y pega como padrastro Y es así Que en estos momentos Arturo Javier se convierte en el campeón actual De la Game Zone Del torneo Game Zone de Butler Vamos a ver como nos va señores En estos momentos El Hello C28 Con el mazo de Arturo Javier Vamos, vamos Ahí lo reseteamos Estuvo muy bien esa reseteadita Tiene dos estructuras Con este del globo Va a ser muy complicado Voy a tener que utilizar bien la Bueno, bueno, bueno Estuvo la furia Ay no, no, no Y sus guardias ¿Por qué caminaron tan rápido? Peguen una Peguen dos Peguen tres Muy bien, muy bien Ahí vamos a ponerle enfrente Un lanzarrocas No puede ser A ver, voy a tratar de defender De este lado Muy bien, muy bien Ahí más o menos Me dio Defendí Sí, sí Defendí los dos lados El masito de Arturo Javier Me gusta I like I like Javier Javier Arturo Javier Tú puedes No, no Eso ya Ya es torno Le va a poner el horno Obviamente O ya se va a dar por vencido Yo creo que ya se dio por vencido No Bueno Parece que no Y Vámonos Llegó mi globo Vámonos Ricky Que estamos pegando Vamos a hacer las tres Nah Me voy a ir por las tres Me voy a arriesgar Ay, no, no, no Ahí está Ahí está pegando el leñador A huesos, señores Mira Sí, sí, sí Sí Gracias Arturo Javier Campeón de Battle Que me hiciste ganar Es que soy un crack Es que Soy un crack Soy un auténtico crack Qué grande eres Qué grande Y felicidades nuevamente Arturo Javier Campeón de Games Le recomiendo que utilicen ese mazo En el competitivo Le sirve bien Así que Un saludo para toda la raza La people y la humanidad No se olvide Todos los días En nuestro canal de Twitch De Butler Butler Esports Que es www.twitch.tv Diagonal Butler Esports Todos los días Tenemos de lunes a viernes Par royal Par royal para la gente Par royal Todos los días Lunes par royal Martes par royal Miércoles par royal Jueves par royal Lunes, martes, miércoles Jueves par royal Viernes Dos par royal Ándele Y también si me quieren seguir En mi canal de Twitch Mi nombre es Ariel Valor Los quiero muchísimo Vamos